Durante la Cumbre de Integración por la Paz, en la que Guatemala cede, el ministro de Educación Óscar Hugo López resaltó que la educación es un derecho de todos y un vehículo para construir la paz, por lo que celebró el papel esencial que juega el aprendizaje en el desarrollo humano. En la sesión educativa de la cumbre se contó, además, con la presencia de los viceministros de Calidad Educativa, José Moreno Cámbara, técnico Héctor Canto y de Educación Bilingüe e Intercultural, Daniel Domingo López. En su intervención, López apuntó que la educación debe ser de calidad y sin distinción alguna. En el caso del país, la educación se da con pertenencia cultural y lingüística, con base en la región. El titular del Ministerio de Educación, asimismo, comentó que la formación educativa es importante para superar la pobreza, discriminación y racismo en el país. Es la herramienta más relevante para erradicar los males sociales. La educación en toda su dimensión nos enseña a vivir en paz y en armonía con la sociedad, reflexionó López. La paz debe construirse en la sociedad y la educación es un componente básico y fundamental para su construcción. La educación es la herramienta más importante para erradicar los males sociales. La educación en toda su dimensión nos enseña a vivir en paz y armonía. Entre otros temas, al término de su intervención en la Comipaz, el jefe del Mineru habló sobre los resultados de los graduandos registrados en los últimos años, los cuales en las materias de comunicación y lenguaje han mejorado, no en las escalas que se espera. Sin embargo, con la formación de los docentes por medio del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente se llegará a los objetivos y con ello se incrementará el nivel de desarrollo en los estudiantes, expresó por último el ministro. Gracias por ver el video.